Arranca el rodaje de la cuarta temporada, Almohadilla Louis Melia, la serie original de A3 Player Premium convertida ya en un auténtico fenómeno viral dentro y fuera de España. Almohadilla Louis Melia, que regresará a la plataforma de pago de A3 Media tras el enorme éxito de sus tres primeras entregas, vuelve con más capítulos y de mayor duración, renovadas tramas y la incorporación de nuevos personajes. La cuarta temporada de Almohadilla Louis Melia, contará con ocho episodios de 30 minutos de duración en los que la historia de amor de Luisita y Amélia seguirá evolucionando en la época actual y ampliando universos. Para ello, la serie incorpora a su elenco a Francesco Carril, Roy Méndez, Ariana Martínez y Javier Botet. También participarán en esta nueva entrega los actores Joaquín Climent, Ana Labordetta, Carolina Rubio, Claudia Traisat, Ondina Maldonado, Cristina Gallego, Carolina Iglesias y Mariano Venancio, entre otros. Almohadilla Louis Melia, producida por A3 Media TV en colaboración con Diagonal TV, Vanilla y Iberia, está protagonizada por Paula Usero y Karol Rovira, las mismas actrices que dieron vida a los personajes en Amares para siempre, serie diaria de Antena 3, y que han hecho de esta historia de amor un fenómeno que ha tenido eco en todo el mundo. En esta cuarta temporada, la ficción mantendrá al grueso de actores que han participado en las anteriores entregas, entre ellos, Jonás Berami, Lucía Martín Abello y Alba Gutiérrez, cuyos personajes se consolidan como fijos durante toda la temporada, en la que también participarán Lena Fernández, Resu Morales, Carmen Losa, y Chiar Miranda, Manu Vaqueiro y Álvaro de Juana. Montse García, Jordi Frades, Ignasi Serra, Borja González, Santa Olalla y Diana Rojo son los productores ejecutivos de Almohadilla Louis Melia, con Lucía Alonso Allende en la coproducción ejecutiva. La ficción está dirigida por Borja González, Santa Olalla y Daniel Romero. La dirección de producción corre a cargo de Laura García Álvarez. Borja González, Santa Olalla y Diana Rojo son los coordinadores al frente del equipo de guionistas compuesto por Eva Baeza, Ana Bollero, Aitor Santos y Ángel Turlán. Luisita y Amelia se acaban de comprar un piso, pero eso no significa que la conversación sobre el matrimonio haya quedado aparcada. Esta vez parecen tenerlo todo bajo control, pero un obstáculo llamado José Antonio está a punto de dinamitar sus planes de vida. Llega el momento de improvisar y para eso cuentan con la ayuda de sus amigos Serguillana. Por su parte, María se ha instalado en casa de sus padres, mientras Nacho y Marina han seguido adelante con su relación, planteándose algo más que un futuro juntos. De esta manera tan singular, la vida de estas chicas comienza a transcurrir fuera de lo esperado, alejadas de los idílicos planes que habían imaginado. Luisita se esforzará por conseguir un buen trabajo con el que pagar las facturas y la hipoteca, y Amelia tendrá que enfrentarse a su propia familia dando la noticia y haciendo lo posible para sobrevivir al caos que últimamente gobierna sus vidas. El recorrido internacional de Almohadilla Luis y Amelia no tiene límites y ya ha arrasado en todo el mundo. La serie, que se puede ver subtitulada en inglés en todo el mundo gracias a la versión internacional de A3 Player Premium, ha mostrado la relación de las dos protagonistas en el año 2020. Luisita y Amelia no se conocían, eran unas jóvenes de la generación milenial que tienen ante sí las libertades y posibilidades que ofrece la sociedad actual, aunque también se encontrarán con los escollos que aún permanecen. De esta forma, los fans han podido ser testigos de la historia entre Luisita y Amelia en la actualidad, a la vez que su trama proseguía ambientada en los años 70 en la serie Amar es para siempre, una doble ventana para estos personajes que ha hecho historia en la ficción española. Durante la cuarta temporada, los fans de Almohadilla Luis y Amelia, seguirán disfrutando de la experiencia transmedia de la mano de sus personajes. A través de vídeos que complementarán la emisión de los capítulos, desde la web oficial y las redes sociales de ATRS Player Premium se ampliará el universo de Luisita y Amelia, y se descubrirán más cosas acerca del resto de los personajes. Gracias por ver el video.